Mi nombre es Giuseppe De Nittis, soy italiano y soy académico profesor asociado del Instituto de Física y de la Facultad de Matemática. Y de hecho me ocupo acá en la Universidad de hacer investigaciones en física matemática. Mi historia con la física y más en general con la ciencia creo que comienza cuando era muy niño y mis papás me regalaron un libro que hablaba justamente de la física de la Tierra que está al interior de la Tierra. Y esa cosa me gustó muchísimo desde el comienzo y creo que ese fue el momento en que decidí que quiero tener la herramienta para entender cómo funciona el mundo. Al final lo que me empujó fue esa gana de profundizar el conocimiento de la matemática. De hecho me fui a cursar un doctorado en física matemática y eso fue verdaderamente el momento en que me encontré en el lugar correcto. Finalmente tenía la posibilidad de estudiar la matemática, pero la matemática necesaria para entender la física. Porque siempre atrás de cualquier teoría física hay teoremas, hay ecuaciones, hay un lenguaje que es el lenguaje de la matemática. Yo creo que la primera cosa que tenemos que entender es algo que ya dijo Galileo Galilei hace cientos de años. O sea que el lenguaje de la naturaleza es la matemática. O sea, no tenemos otra forma de entender la naturaleza si no entendemos triángulo, cuadrado, círculo, así más o menos lo decía Galileo. Ninguno sabe hoy día por qué la naturaleza habla el lenguaje de la matemática. Es un misterio, pero esa cosa funciona. Y entonces entender la física, entender cómo funciona el universo que está alrededor de nosotros es esencialmente aprender el lenguaje de la naturaleza. Después de eso, uno también tiene que hacer una segunda consideración. O sea que la física no es una. O sea, la física es una, pero al interior de la física hay varias áreas temáticas de interés. Esa área temática van del estudio de cosas gigantescas como agujeros negros, galaxias, al estudio de cosas súper pequeñas como pueden ser moléculas, átomos, electrones y aún cosas más pequeñas. Para lo personal, yo me ocupo del área donde se estudian fenómenos a escala muy pequeña. O sea, lo que hago es estudiar cómo se portan los electrones. Esencialmente, eso es lo que yo hago. Me ocupo de la mecánica cuántica relacionada al estudio de sistemas microscópicos. Hoy día trabajo en una cadena de problemas específicos que se llaman los aislantes topológicos, donde utilizando bien la matemática, utilizando herramientas como la análisis funcional, teoría de operadores, topología, uno quiere estudiar de forma rigurosa la física y la teoría que permite, por ejemplo, el funcionamiento de, podría ser en un par de años, un computador cuántico. Todos nosotros creemos que eso va a ser el futuro, por ejemplo, del mundo de los computadores. Pero atrás de esa idea maravillosa existe una ecuación, existe una matemática que quiere explicar para qué esa cosa puede funcionar.